Cómo soldar correas para instalar techos de terniz, de fibrocemento, materiales, una moladora, pinzas de presión, una mascarilla, protección auditiva visual, un lápiz bicolor, un estilete, una escuadra, una moladora con su disco diamantado, un disco de corte de hierro, un disco de desbaste y una extensión. En este caso las vamos a instalar en una casa de 7 por 7, igual a 49 metros cuadrados. La correa nos mide 8 centímetros así y 4 centímetros de este lado y de espesor nos mide 3 líneas. Las correas por lo general nos vienen de 6 metros, en este caso vamos a aumentar un pedazo de 1 metro 70 centímetros, ya que al lado derecho vamos a dejar un volado de 50 centímetros y al frente un volado de 50 centímetros. Luego señalamos y hacemos el despectivo soldado. ¡Gracias! 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 A continuación comenzamos a soldar sujetando con reglas de metal a las correas Esto es para que nos queden rectas las correas Si lo hacemos con el ojímetro nos salen torcidas las correas Y donde vamos a sentar las dos uniones en lo posible tiene que haber una tabla bien recta o cualquier otro material Y comenzamos a puntear con el electrodo 6011 de 40 a 80 amperios Y soldamos a media luna A continuación pasamos al disco de desbaste A continuación pasamos al disco de desbaste Importantísimo utilizar el delantal Ya que si no la chispa de la amoladora y de la suelda suele quemar la ropa Después de eso pasamos una lija bien fina puede ser 240 de metal O si no simplemente utilizamos un poco de detergente Agua y un trapo Y comenzamos a limpiar Igual el agua la podemos ir cambiando Lo mismo hacemos con todos los lados En esta ocasión vamos a pintar con un anticorrosivo De color negro brillante Y el secado al tacto es de una hora Y para manipular es de cuatro horas En este caso para realizar el pintado La superficie de la correa debe estar libre de polvo, aceite y grasas Además deben estar secas La aplicación la podemos hacer con brochas, estopas, esponjas o con un soplete Para realizar este pintado es obligatorio cernir la pintura Ya que a veces hay pequeños residuos de pintura seca Y la pistola por lo general tiende a taparse Y la pistola por lo general tiende a taparse Ya acabado de realizar el trabajo nos queda de esta manera Y en el otro video estaré realizando la instalación Y eso es todo en este video